El hincha no está obligado a saber de fútbol, el hincha va y disfruta de lo que le gusta y cuando no le gusta, tiene pues que expresarse también. El jugador en este caso, o los jugadores como estamos viendo, cuando hay estas situaciones se molestan, que no, que decímelo en la cara, y cuando les va bien y la gente lo aplaude, son capaces de arreglarlo a besos, ahí no dicen nada, ¿verdad? Tienes que asumir, es tu trabajo, es tu fútbol, es esto.